Yo voy a leer el capítulo 10, Ángelus. Mira, Platero, que de rosas caen por todas partes, rozas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se les hacen rosas. Mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta blanda flora, que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste, más rosas, más rosas, como un cuadro de Frangélico, el que pintaba la gloria de rodillas? De las siete galerías del paraíso se creyera que tiran rosas a la tierra, cual en una nevada tibia y vagamente colorida se quedan las rosas de la torre, en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas, más rosas, más rosas. Parece, Platero, mientras suenan ángelos, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas que se encienden ya entre las rosas. Más rosas, tus ojos, que tú no ves, Platero, que alzas, mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Gracias. 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 Gracias.